Hay novedades en torno al tema del Tribunal Electoral, aparentemente siempre no, o sea, hoy no se estaría analizando si Arturo Salinas Garza es elegible o no como gobernador interino de Nuevo León. Vamos con nuestro compañero Luis García, nos tiene todos los detalles. Adelante Luis, muy buenas tardes. Erick, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo nuevamente a ti y al auditorio. Pues sí, hace unos momentos en una votación dividida de tres magistrados a dos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó bajar el dictamen, posponer la votación para ver si se revoca o no la designación de Arturo Salinas como gobernador interino a partir del 2 de diciembre. Justo cuando arrancó la sesión, la magistrada Mónica Soto solicitó que el dictamen se retirara de la sesión de este día. ¿Por qué? Porque dicen que fue turnado con premura, que había cosas que tenían que analizar y que tendrían que tomar más tiempo para tomar una decisión informada y sobre todo consensada. La respuesta de la ponente de la magistrada a quien se le encargó el tema, la magistrada Yanino Talora, fue que sí había una urgencia por sacar adelante este dictamen porque dice que el gobernador Samuel García ya solicitó licencia, él quiere retirarse a partir de este 12 de noviembre, a partir de este domingo y además asegura que el tema de designar quién se va a quedar en su lugar, sí tiene que ver con ellos y sí es urgente. Sin embargo, lo que terminó inclinando la balanza a favor de que el día de hoy se bajara el dictamen fue un escrito que envió el presidente del Congreso, Mauro Guerra. Les llegó esta mañana a los magistrados. Si Producción los apoya podemos ponerlo en pantalla para ver de qué se trata. Mauro Guerra estaba solicitando dos cosas. Uno, que se atendieran controversias constitucionales que están presentadas ante la Suprema Corte de Justicia, una del gobernador Samuel García y otra de ellos como Congreso local, las cuales dice tienen una incidencia directa, es esto que estamos viendo justamente en pantalla, dice que tienen una incidencia directa con el caso que iban a debatir los magistrados. Los magistrados dijeron nosotros no teníamos conocimiento de esto, no sabíamos que esto existía, denos oportunidad de revisarlo, de analizarlo y ahora sí lo votamos aquí en este pleno. Hubo, insisto, tres votos a favor, la magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata en contra, o sea, por el hecho de que sí se votara el día de hoy, se pronunciaron la ponente Yanino Tálora y el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez. A final de cuentas se impuso el no, así es que se va a posponer esta votación hasta nuevo aviso. ¿Cuándo podría ser? Probablemente la próxima semana, el próximo miércoles se analice el tema, si es que ya los magistrados consideran que hubo tiempo suficiente para revisar el tema de las controversias constitucionales, pero por lo pronto el día de hoy no va a pasar absolutamente nada y nuevamente la moneda sigue en el aire. Si producción me indica que estamos listos con los audios, los presentamos, si no, un poquito más adelante se los damos a conocer para que vean cómo se vivió este momento ahí en la sala superior, pero por lo pronto ya es un hecho, hoy nos ya están los audios. Si les parece, vamos a escuchar parte de lo que señalaban los magistrados Yanino Tálora y Felipe Fuentes Barrera. Estimo, como cuando lo circulé, que tiene urgencia en virtud de que quien está promoviendo por una parte es el gobernador del estado de Nuevo León, quien solicitó una licencia para separarse del cargo y poder postularse a la candidatura a la presidencia de la República. Todo porque se presentó el día de hoy un escrito en el que se nos hace ver por parte del Congreso del estado de Nuevo León la existencia de diversas controversias constitucionales que al parecer de acuerdo a esta manifestación, tiene vinculación con la litis que ahora vamos a resolver. Bueno, pues ahí están los comentarios y las impresiones de los magistrados. Por lo pronto el día de hoy no habrá designación, sigue todo como hasta el presente día, está el nombramiento y la moneda, insisto, sigue en el aire. Vamos a ver qué ocurre en la próxima semana. Es por lo pronto lo que se generó ahí en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con este panorama, Luis, ¿cómo quedaría el escenario de la política local? Lo decimos porque nos comentas que probablemente el trife sesione la otra semana, ya después de la fecha tentativa en donde se ha hablado que estaría ya, digamos que tomando la licencia el gobernador Samuel García. Bueno, seguramente lo que va a pasar es que este domingo se va a quedar como encargado del despacho Javier Navarro Velasco, secretario general de gobierno, y van a estar a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre esta validez o invalidez o elegibilidad o no de Arturo Salinas Garza. Si consideran que no es elegible, van a revocar su nombramiento y se le va a pedir al Congreso que haga uno nuevo. Pero insisto, en tanto esto ocurre, habría la posibilidad de que la figura del encargado del despacho, que es diferente a la de gobernador interino, sea la que prive en Nuevo León y esa figura, la de encargado del despacho, sí puede recaer en la persona de Javier Navarro Velasco. Es interesante, vamos a ver qué ocurre, pero por lo pronto el día de hoy no va a haber una resolución por parte de este tribunal electoral. Había sin duda muchísima expectativa por lo que definieran los magistrados. De igual manera podría extenderse hasta el 2 de diciembre prácticamente en safe, Luis. Bueno, los magistrados estiman que la próxima semana, al menos de lo que se pudo escuchar, es probable que la próxima semana ya lo analicen. Sí hay cierta urgencia porque esto se resuelva y sí tendría que ser antes del 2 de diciembre. También, insisto, el escrito pide que los magistrados le pidan información a los ministros de la Corte y les digan, oye, ¿cómo vas tú con el análisis de estas dos controversias constitucionales para ellos poder resolver en concordancia con la Corte? Si bien es cierto, son instancias diferentes, pues tienen que tener una concordancia. Entonces, de lo que se desprenda de esta solicitud a la Corte y lo que le respondan y lo que ellos analicen, vamos a tener mucha luz la próxima semana, es muy probable que sea la próxima semana, de qué es lo que va a ocurrir con el tema del gobernador interino de Nuevo León. Todavía habrá muchísima información al respecto y que, por supuesto, aquí en Telediario Mediodía estaremos actualizando. Gracias, Luis García, por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.